Mi amor, ya estoy aquí donde quedamos Oye, te habla la mamá de Milagro Estoy cansada de decirte que no me la estés llamando Y es más, tengo su celular y no me la molestes más ¿Ok? Que te vi, tú me hiciste venir Pero pa' tu casa, para hacerte feliz Tú eres para mí, eso es lo que siento, baby Quiero llevarte a la luna, pero vale una fortuna Quiero llevarte al sol caliente Pa' que te sientas en ambiente No, no mires el reloj Que me quedo en shock Qué locura, mi amor Que te lleva al cielo ¿Me entra Milagro? Ella no está Ella me dijo que estaba en shock No está, ella se fue con su prima hace rato No está Chao, váyase No, no mires el reloj Que me quedo en shock Qué locura, mi amor Que te lleva al cielo Quiero invitarte a la NASA Sin que salgaste a la casa Y estando en el espacio Besos en el aire despacio Besos en el aire despacio Quiero mostrarte mi palacio Para que no se sienta vacío Y aprovechando el momento Para darte sentimiento Nunca digas hasta luego No, no mires el reloj Que me quedo en shock Qué locura, mi amor Qué locura, mi amor Que te lleva al cielo No, no mires el reloj Que me quedo en shock Qué locura, mi amor Que te lleva al cielo Que te lleva al cielo Desde que brilló la luz Solo regresa Solo regresaste tú Solo regresaste tú Figuiendo un tabú Como si fuera un baúl Aún yo así me siento Aún yo así me siento Vacío por dentro Por lo que a veces pienso Cada vez sacar un verso De las cosas que han pasado Aunque esto no es pecado Ya todo está hablando Y tú sigues a mi lado Y tú sigues a mi lado Desde que te vi Tú me hiciste venir Pero pa' tu casa Para hacerte feliz Tú eres para mí Hacer lo que siento, baby Quiero llevarte a la luna Pero vale una fortuna Quiero llevarte al sol Caliente Pa' que te sientas en ambiente No, no mires el reloj Que me quedo en shock Que locura, mi amor Que te llevo al cielo No, no mires el reloj Que me quedo en shock Que locura, mi amor Que te llevo al cielo No, no mires el reloj Te llevo al cielo No, no mires el reloj Que me quedo en shock Que no, no mires el reloj No, no mires el reloj Y tú sigues a mi lado No, no mires el reloj No, no mires el reloj ¡Suscríbete!